Bueno, muy bien, estamos aquí en la Cooperativa de Teatro Independiente. Bueno, se viene una nueva obra, un nuevo proyecto ya cerquita este fin de semana. Queremos que nos cuenten de qué se trata. Bueno, muchas gracias por venir. Sí, estamos trabajando en esta obra que se llama Mísero Bufo. Es una farsa. Toma cosas de lo burlesco, de lo grotesco, del absurdo, de la comedia. Estamos trabajando ya desde julio. Estuvimos leyendo mucho por la virtualidad. Y después nos juntamos allá a ensayar. Y bueno, ya llegamos a la instancia donde necesitamos el público para que se pueda hacer el teatro. Bueno, esto es interesante. Hablaste de público, digo, porque en el contexto en el que estamos viviendo sabemos que, bueno, todo lo que sucedió y que fue difícil retomar. Digo, siguieron siempre con la virtualidad. Ahora, en la presencialidad, ¿este contacto va a ser el primer encuentro con el público? Hicimos una función, un par de funciones del Rey Soy Yo, donde tuvimos con público reducido. Y acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener público reducido. Va a haber 40 localidades. Es un salón para 150 personas. O sea que van a estar distanciadas. Va a haber alcohol en gel, va a haber barbijos en la entrada nuevos para quien no traiga. Como que vamos a hacer cumplir todos los protocolos. Y es como ansiado también. Que estuvimos mucho tiempo esperando. Si bien yo pude hacer unas funciones del Rey, como los chicos también estaban esperando con muchas ganas de encontrarse con el público. Porque el teatro es eso que sucede entre un actor y un público. Con que haya un actor y un público, lo que pasa en el medio, ya hay teatro. Entonces, esa magia se logra solo ahí. Y en la virtualidad un poco se pierde, pero se puede hacer también. Bueno, y es súper interesante. Sobre todo quiero que me cuenten dónde estamos. Porque yo los presenté, digo, como la cooperativa de teatro independiente. Digan específicamente para la gente que tal vez no sabe, que acá hay una cooperativa de teatro independiente. Sí, estamos en la nueva cooperativa de teatro independiente. Que está conformada por diferentes actores, actrices, directores y productores de diferentes grupos que ya no están, digamos, y no conglomeramos en esta cooperativa. Podemos encontrar este espacio que es el primer piso, el auditorio del Club Compañía General. Donde cuenta con escenario. Y está bueno porque en esta época donde necesitamos protocolos, tiene 5 ventanales gigantes, puertas, balcones. Donde está toda la corriente, la ventilación está adecuada. Que es difícil para muchos teatros porque cuando uno hace un teatro no piensa que va a haber una pandemia donde tiene que estar ventilado. Los teatros normalmente son lugares muy cerrados para que no se escuche sonido de afuera y demás. Pero bueno, en la nueva cooperativa se estrena esta obra. Que estamos muy contentos, como dijo fue recién, de volver a la presencialidad. Y yo creo que el público también necesita de ir a espacios donde haya espectáculos para salir un poco de la pantalla. Si bien, bueno, pasamos el verano y muchos se pudieron, digamos, despejar un poco de todo el año pasado. Pero bueno, estamos en el Club Compañía, en el primer piso. Y pueden contactarnos por Facebook, Instagram. Está la página de la cooperativa de teatro. Ahí pueden dejar mensajes. Si no, hay algún flyer con algún número de teléfono donde encontrar entradas. Y si no, ya mismo en las funciones, normalmente siempre hay algunos lugares que pueden venir directamente a la función. Ok. Bueno, cuéntame un poco más de la obra. Digo, ¿cómo surge esta idea? Arrancó más o menos, me dijeron, en junio, julio, a ensayar. Digo, cuéntame un poquito más el inicio y el porqué de hacer este tipo de obra. Bueno, esta obra la eligió Fede, que es el director. Él fue quien propuso el texto, nos convocó a cada uno, que le llevamos el texto. Y después estuvimos trabajando sobre ese texto, al principio sin definir personajes, simplemente leyéndola y analizándola. Y después, cuando ya pudimos encontrarnos, ya comenzaron los ensayos, que fueron personales. Y bueno, a partir de ese momento, el proyecto fue tomando forma. Bueno, y son los que vemos ahora en pantalla, todos los que actúan, no hay más gente. No, los que actuamos somos los que ves. Bueno, dirige Federico Serioti, actúa Leonel Aguilar, Diego Raffaelli y yo. Y Miriam García Josipovich es la asistente de dirección. A mí me gustaría decirte que el público en general se va a encontrar con una obra en la que se va a reír, en la que va a reflexionar también. Es una caja de sorpresas, es una farsa, es un poco surreal y de un ambiente muy teatral. Pero creo que es una obra para disfrutar. Y bueno, a todo el público en general, que aprovechen la oportunidad de ver teatro, porque hace tanto tiempo que no hay ensalto. Es la primera que se estrena en el año. Y bueno, es volver a disfrutar la magia del teatro presencial, con todos los protocolos y con todos los cuidados que tenemos. Así que bueno, esperamos a todo el público para que se acerque y vea la obra, que esperamos que les guste mucho. Buenísimo, chicos. La directora acá, acá dirigiendo todo, ¿cómo se está portando el alumnado? Perfectamente, se portan perfectamente bien. Muy creativos, muy creativos todos. No, quería aclarar también que, bueno, nosotros somos los que estamos en el proyecto ahora presencialmente, pero también está todo el resto de los chicos y las chicas de la cooperativa que están colaborando y ayudando con el proyecto, como desde asistir a los ensayos, dar sus opiniones, colaborar con la sala, con el maquillaje. Así que bueno, estamos siempre trabajando en grupo, que eso es muy bueno. Bueno, hay mucha más gente entonces laburando en esto. Quiero que me repitan, ¿cuándo se estrena esta obra? ¿Cómo puede hacer la gente para acercarse, para contactarse, para adquirir su entradita? Bien, tenemos un Facebook y un Instagram de la cooperativa. Cooperativa de Teatro Independiente. Tenemos Facebook e Instagram de Miserogufo, que es Miserogufo Salto, y el Facebook es Miserogufo Teatro Salto. También hay un número de teléfono, que es el 40 38 68, donde nos pueden contactar para reservar las entradas y ahí les decimos cómo pagan las entradas. La obra es para mayores de 16 años. Bueno chicos, muchísimas gracias, felicitaciones, que tengan la verdad el mejor de los éxitos, y que pueda ser esta el primero de muchas obras en este 2021. Muchísimas gracias y gracias por estar siempre.